¿Qué es la planificación de la Secretaría de Calzada Natural? Bueno, hace prácticamente 15 días, 20 días, que ya empezamos a trabajar sobre la planificación de la Secretaría, la gestión. Y uno de los temas que queremos puntualizar y queremos reforzar este año, es fortalecer, es el plan de mejoramiento y de arenado en las calles de Calzada Natural. Lo que nosotros estamos planteando ahora, un esquema de trabajo, ya hemos arenado 200 cuadras, entonces estamos apuntándole a un trabajo ya prácticamente para llegar a las 500 cuadras en este año. Un trabajo que lo hacemos junto con los vecinos, porque el vecino aporta el recurso arena, el material, y bueno, nosotros la mano de obra. En algunos casos hay que, en muchas de las calles de la ciudad hay que hacer incorporación de suelos, hay que nivelar, hay que hacer el teo de calles. Por eso es que estamos haciendo un relevamiento, prácticamente hoy estaríamos terminando el relevamiento de toda la ciudad y ya prácticamente tenemos diseñado el trabajo para todo el año.